Bueno, la convocatoria de hoy, 24 de febrero, tiene que ver con el paro nacional programado, convocado por ATE, Asociación Trabajadores del Estado, en el cual el Partido Obrero ha participado, ha marchado hacia la plaza en demanda de un ingreso mínimo de 16.000 pesos y un aumento salarial por encima del 44% en paritarias. Este reclamo tiene que ver, y está asociado también, por eso la iniciativa del Partido Obrero es marchar para pelear por este reclamo y también por la represión. Hoy se inaugura, digamos, el código represivo de Bullrich, que de alguna manera limita y coarta la posibilidad de concentrarse y marchar por las calles. Bueno, desde ya, desde el Partido Obrero de Salto, también hemos adherido al paro, hemos convocado a algunos compañeros de ATE para poder, juntos, llevar adelante estos reclamos. No sé, Manu, qué... No, sí, bueno, trayendo un poco a la situación nacional, como mencionaba Daniel, nosotros en las elecciones planteábamos ya que esta era la política que el gobierno que asumiera iba a traer, ¿no?, recuperar a la burguesía de la bancarrota en que el kirchnerismo la dejaba, y esa está la política que inicia Macri desde diciembre, con la devaluación de la moneda, con los subsidios al gran capital, a las mineras, a las petroleras, y bueno, y siempre descargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Esto se evidencia hoy en los trabajadores de ATE, y bueno, también es evidente la postura del kirchnerismo ante esta situación, ¿no? El kirchnerismo concentró por su parte en la plaza, en el día de hoy, no buscando una unidad de los trabajadores, sino buscando demostrar fuerzas en el objetivo de demostrarse como la ofensiva o la resistencia al gobierno macrista, pero por el otro lado tenemos que Alicia Kirchner, en su provincia, en Santa Cruz, donde gobierna, ha reprimido a los trabajadores que han sido despedidos por la empresa de Lázaro Báez. Entonces, en esta perspectiva nosotros planteamos que la única forma de defender el salario de los trabajadores, luchar por la apertura de las paritarias, es desde la independencia y es desde el Partido Obrero. ¡Gracias!